¡Bienvenido a estar con Fernando Foster y Leandro Illia! Bueno, estamos próximos al clásico remate de Chascomús de Bellamar y El Bonete, pero bueno, hoy estamos en la fila de Brangus. Antes que nada, felicitaciones porque esta mañana han logrado el gran campeón macho en esta raza. Sí, bueno, gracias Florencia por estar. Y sí, una gran alegría, el gran campeón Brangus en una raza tan competitiva y acá en Palermo es realmente un premio muy importante. Es un toro que le teníamos muchísima fe porque venía de ser el campeón nacional en Corrientes hace dos meses. Pero bueno, otro lugar, otra pista, otro jurado y hay que revalidar los títulos. Así que muy, muy contento de este toro, se llama Valdomero. Es un toro senior menor de dos años y medio, que va a ser un muy buen aporte para la raza Brangus. Bueno, de cabaña, Corral de Guardia, ¿dónde está ubicada la cabaña? Corral de Guardia está en Córdoba, en el límite con San Luis, en la localidad de Villa Valeria. Y después tiene una sucursal en Salta, en Joaquín B. González. Pero este toro viene de Córdoba. Bueno, nos vamos a ir a nuestra zona, al remate próximo de Chascomús. Leandro de Colombo y Magaliano nos está acompañando. Este remate que ya es el próximo jueves, primero de agosto. Bueno, ¿y qué van a llevar a la venta? Bueno, este va a ser el remate número 41. Continuado durante todos esos años ahí en la Sociedad Real de Chascomús, que también nos recibe. Vamos a sacar ciento... Bueno, eso es, damos vuelta a la página, es Bellamari y el Bonete, no es Corral de Guardia. Y ahí vamos a llevar 120 toros a Berdinangus puros controlados. Y Paul Hereford puro registrado y algún ese barra. Y 80 vaquillonas, también Angus puras controladas, preñadas. Muy buenas, de super calidad. Bueno, Leandro, ¿cómo viene la organización del remate? No, estamos trabajando como todos los años. Como dijo Fernando, un remate con mucha historia para la cabaña y para Colombo y Magaliano. Un remate que cada año te exige un poco más por la historia y la trayectoria que tiene. La verdad que revisamos los días de campo el producto, el producto está muy bien, llegan muy bien los toros, muy bien las vaquillonas, muy contentos. Y las pro-oferta se arrancan el lunes, el próximo lunes, al mediodía, hasta el miércoles a última hora. Van a tener un descuento del 4% a la participadora, un 6% a la ganadora. Y los plazos tenemos hasta 180 días libres con opción con interés y si no, 90 días libres. Hasta 180 con interés o 90 días libres. Y flete gratis a todo el país. La semana que viene cuando arrancan las pro-oferta anunciaremos las tarjetas, seguramente. Bueno, Fernando, ¿qué cualidades podés destacar de estos productos? Mira, la mejor cualidad es tener 41 años dando el remate, que quiere decir que el producto funciona muy bien porque la gente vuelve y podés dar el remate. Son toros de tamaño moderados, es un remate enfocado al productor comercial para que pueda sacar los mejores terneros que después Melani los vende también en los remates de feria de Chascomús. Sacar los mejores terneros y sacar los mejores novillos. Son totalmente para el productor comercial y aquel que quiera agrandar su rodeo, su plantel y renovar sangres. Las vaquillonas Angus del Bonete son muy recomendadas. Es un muy lindo remate y como recalco, es para los productores comerciales que quieran dar una inyección de genética nueva y poner un poquito de otro Angus en su rodeo, le va a ir muy bien. Bueno, si bien, como decías, es mucha hacienda que queda en la zona, esto de las preofertas y las ventas por Zoom y por el streaming, abre a que esto vaya a otras zonas, ¿no? También gracias a la red de representantes de la firma. Sí, correcto. Como vos decís, desde la pandemia, bueno, nos obligó a cambiar el sistema, agregar un sistema virtual. Después volvimos con la hacienda, la hacienda siempre estuvo, pero con la gente. Nunca perdió la característica Avellamar, impulsado también por Eduardo Melani, como nuestro sucursal local y organizador del remate de toda la vida, de no perder la presencialidad de la hacienda en la pista. Es algo muy importante para la cabaña y para nosotros. Eso en la pandemia nos obligó a estar sin gente, hicimos un remate que éramos muy poquitos, muy poquitos, y bueno, después se volvió a normalizar todo. Quedó la virtualidad, quedó la hacienda y que ahora está la gente. Así que bueno, creo que la mejor combinación. Quiero destacar el trabajo de Colombo y Magliano, que está desde el primer remate, bueno, fueron los impulsores del remate y realmente trabajamos de la mejor manera, nunca tenemos ningún problema. Bueno, acá está Eduardo Melani, que está ahí escondido, pero si aparece, sería muy bueno que dijera algo, pero la verdad que nos sentimos muy bien trabajando con los Colombo, a quien ya nos conocemos de toda la vida. Así que la pasamos muy bien, muy lindo remate. Vení, Eduardo. Bueno, Eduardo, una referencia a estos 41 remates que vas a dar con este. Bueno, la referencia la tenemos todos los meses en las pistas de Chascomús, que realmente se ve todo el esfuerzo de tantos años, todo el trabajo de ustedes, de la cabaña, se ve reflejado en tantos clientes que hace tantos años que llevan este producto. Se demuestra en la pista y en la calidad de los terneros. Lo decimos permanentemente y vale repetirlo. Es un producto muy importante, es un producto que genera un avance importante en la genética de todos los campos. Hay una genética atrás impresionante que da fuerza y produce un ternero tan importante. No en vano vendemos desde hace tantos años con tanta facilidad, porque hay que decirlo, se venden naturalmente los toros. Y la gente disfruta y ve que el producto sirve. Por eso lo vuelvo a comprar. Bueno, reitero entonces, el remate será el jueves 1 de agosto en Chascomús. Gracias por la atención. Gracias, eh. Muchas gracias. Te esperamos. Gracias. Gracias.